Por que me mata no muñe, señor carretero, me vengo a avisar Ponos en la arena, ponos en la mar Señor carretero, le vengo a avisar Por ahí va la rueda, déjenla rodar, porque la carreta no puede llegar El carretero se va, ya se va para Mancueca El carretero no va, se le quebró la carreta El carretero se va, ya se va para Mancueca El carretero no va, se le quebró la carreta El carretero, le vengo a avisar Que esos animales se le iban a hogar Unos en la arena, otros en la mar El carretero, le vengo a avisar El carretero, le vengo a avisar Que esos animales se le iban a hogar Unos en la arena, otros en la mar El carretero, le vengo a avisar Por ahí va la rueda, déjenla a rodar Porque la carreta no puede llegar Por ahí va la rueda, déjenla a rodar Porque la carreta no puede llegar ¡Suscríbete al canal!